Y el poder ya concedir y decir que Ronaldinho iba a ser mi compañero y ya hablaba de que, bueno, si iba a estar en un muy buen equipo. Rafa a gente llegó junto, ¿no? No, no, no Barcelona y fue maravilloso, ¿no? Añamos en una época donde el club no, ¿no? No vinha pasando por un buen momento. La situación del club no era tan buena cuando llegó, pero gracias al trabajo de todo el equipo y él fue una pieza importante, nos ayudó a darle la vuelta a la situación. Bueno, el nivel de exigencia en el Barça y en ese equipo en concreto era altísimo. Por ser jugador del Barcelona ya tienes que pasar una criba importante, tienes que ser el mejor en tu posición o uno de los mejores del mundo. Era un equipo de sueño. No sé cómo lo llegaron a ser para traer a cada uno de sus sitios y ponernos juntos. El recibimiento o esta puerta que te abren los mismos jugadores te la da siempre el profesionalismo que muestras en cada entrenamiento. Gracias.